Como un aporte a la cultura y la memoria de nuestros pueblos, Alcarrizos Digital les presenta Cápsulas de nuestra historia reciente. Anóteles. Un día como hoy, don Antonio Guzmán Fernández puso final a su vida. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la hora. Soy Jonny Fernández, parte del staff desde su canal, Alcarrizos Digital. Hoy es domingo 4 de julio del año 2021. Santo Domingo, República Dominicana. Un día como este domingo, la población dominicana fue conmocionada por la noticia que daba cuenta de que en la madrugada de ese 4 de julio de 1982, el presidente PRDista, Antonio Guzmán Fernández, se había disparado en la 100 con un revólver calibre 38. El asombro paralizó a la población dominicana, que se preparaba para presenciar un traspaso de gobierno en un clima democrático, dado que el PRDista Salvador Jorge Blanco había ganado las elecciones efectuadas en mayo de 1982. El suicidio acaeció en la barbería del Palacio Nacional, 43 días antes de que cesara el mandato constitucional de Guzmán, quien había asumido el cargo de presidente de la República Dominicana el 16 de agosto de 1978. Luego del fallecimiento de Guzmán, ascendió como primer mandatario Jacobo Mahluta Azar, quien hasta entonces había sido vicepresidente de la República. Pese al paso del tiempo, las causas del suicidio de Guzmán Fernández no han sido aclaradas, si bien se han divulgado diversas versiones. Se ha escrito que el mandatario estaba deprimido debido a que lo habían decepcionado colaboradores muy cercanos. También se dijo que Jorge Blanco, su compañero de partido, había amenazado con someterlo a él y a algunos familiares a la justicia por hechos de corrupción. En su libro, Guzmán, su vida, gobierno y suicidio, el periodista y escritor José Báez Guerrero afirma que el gobernante actuó motivado por una patología endógena que era propia a su idiosincrasia, exacerbada por las presiones que sentía al creer un fracaso su gestión como gobernante. Además, el escritor José Rafael Lantigua ha expresado que las causas de la muerte del presidente Guzmán obedecieron a múltiples factores y no pueden imputarse exclusivamente a la indumentada acusación de corrupción administrativa que los rumores atribuían a algunos de sus colabores más íntimos ni tampoco a las alegadas amenazas proferidas por Jorge Blanco. Antagonismos políticos Durante su gobierno de cuatro años, Antonio Guzmán tuvo diferencias políticas con Jorge Blanco y con José Francisco Peña Gómez, líderes del Partido Revolucionario Dominicano. Siendo Antonio Guzmán presidente de la República y Salvador presidente del Senado, este impidió el flujo crediticio internacional, vital para construir obras de infraestructura, un acto injustificado y censurable suyo, idéntico a no respaldar la candidatura presidencial de Jacobo Maluta frente a la del doctor Joaquín Balaguer en 1986, recordó el periodista Uvi Rivas. Acerca del presidente Guzmán Antonio Guzmán Fernández es recordado como un presidente muy valiente que decapitó a la cúpula militar que había sostenido en el poder el régimen represivo de los 12 años de Joaquín Balaguer, etapa en que fueron limitadas las libertades públicas y se produjeron asesinatos de opositores políticos y de algunos periodistas importantes como Gregorio García Castro y Orlando Martínez. Además, el mandatario promulgó la ley que eliminaba la prohibición de las actividades de los partidos marxista y viajar a los países de la órbita socialistas. Igualmente, benefició con una amnistía a los presos políticos e hizo posible el retorno de los exiliados por motivos ideológicos. Otras medidas tomadas por el presidente Guzmán, ampliamente aplaudidas por el pueblo, fueron el descongelamiento del salario mínimo, fijado en 60 pesos desde hacía más de 12 años, y la nacionalización de la mina de oro La Rosario del Pueblo Viejo, Cotuí, entre otras no menos importantes para la vida democrática. Guzmán Fernández, acaudalado empresario del sector agrícola, nació el 12 de febrero de 1911 en La Vega, dentro de matrimonio formado por Jimena Fernández de Castro y Silvestre Guzmán Pérez. En el año 1939, se casó con René Clán Avelino, de padre francés y madre brasileña, con quien procreó a Sonia e Iván. En un matrimonio anterior, había procreado a Lilian. Gracias por escuchar el podcast histórico. Se despide de ustedes Johnny Fernández, invitándolos a que se suscriban al canal, si aún no lo han hecho, para que sean parte de la gran familia de Alcarrizos Digital. Será, pues, hasta la próxima. El orden es lo que hace felices a los pueblos y posibilita su bienestar económico. Pido, pues, a todos mis conciudadanos que en estas elecciones actúen como un pueblo maduro, capaz de preservar y fortalecer lo que tantos sacrificios, desvelos y angustias nos ha costado a todos los dominicanos. La democracia, la paz, la libertad y el orden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!